Hoy es un día para decir que los sueños se cumplen y dirán ustedes que por qué inicio con esa frase de afecto o con esa frase de anhelo, porque es con hechos que uno le cumple a los jóvenes. Y permítanme, pero quiero ir agradeciendo a todos quienes hicieron parte de este proyecto. Aquí no hubo diferencias de color ni de partido. Acá nos unimos todos, liderado por el presidente Iván Duque, para decirle a Colombia que la educación pública era importante y que teníamos que llegar a todos los rincones y seguiremos llegando. La transformación de Unitrópico viene de tiempo atrás el anhelo. Usted firmó, presidente, la ley que dio el primer paso. Quiero agradecer al Consejo de Fundadores que ustedes hicieron posible el segundo paso trascendental. Luego agradecer, obviamente, al exgobernador, al gobernador y a todos los presentes por buscar los recursos para la base, recursos que dio el presidente Iván Duque, 16 mil millones con aporte de la nación y aporte de la entidad territorial y todos los recursos adicionales que mencionó el señor rector que estamos dando a la universidad. Cuando yo digo que los sueños se cumplen es porque aquí tenemos historias. El profesor Leonardo, está también Miguel, están Gina. ¿Quiénes son ellos? La comunidad académica que representa al Casanare. Y perdonen que se ponga uno muy emotivo, pero es que realmente decirle a los jóvenes del Casanare que hay una oferta, que hay oferta pública, gratuita, que se hizo realidad. Que además llegamos a Agua Azul, que queremos llegar con calidad, con gratuidad, con estímulos para la inversión y los laboratorios. Perdónenme, pero eso es encontrarnos como iguales, más que hablar o mencionar ideas. Eso es encontrarnos como iguales, desde lo público, desde la dignidad. Cierro con esto mis palabras y recuerdo que son más de 5 mil jóvenes en Casanare con gratuidad. Entonces, si uno suma, presidente, usted ahorita que hablaban de las universidades públicas de tiempo reciente, usted en estos cuatro años aportó a la creación de dos universidades públicas. La Guaina en el Cauca, una deuda de tanto tiempo y un orgullo que deja ver que el saber ancestral se une a una propuesta académica de calidad y seguimos trabajando por el Cauca y Unitrópico transformada en universidad pública. Así que celebremos, trabajemos rector con transparencia. Tiene usted muchísimos recursos para mostrarle que se pueden hacer cosas buenas. Y ojalá esta noticia se sepa, porque yo creo que más allá de un gobierno es la realidad de los jóvenes. Y la tienen que saber y tener una fe cierta de que se les está dando la mayor oportunidad. Le decía yo a Gina y a Miguel, ¿de dónde vienen los recursos? De los recursos de todos los colombianos. La fe puesta en ustedes, en su devenir, en hacer un trabajo riguroso. Y así seguiremos por todo el país. Cerramos entonces hoy un día muy, muy, muy feliz. Muchas gracias.